En total de 84 laboratorios de computación han sido inaugurados por las autoridades del Ministerio de Educación en lo que va del año, superando los 73 creados durante los cuatro años de la administración pasada, informaron autoridades de dicha cartera luego de la apertura del centro de cómputo en la Escuela Jardines de San Juan de la Zona 7 de Misco, donde 830 alumnos contarán con computadoras para mejorar su aprendizaje. Oscar Hugo López, titular del Ministerio de Educación, indicó que se instalarán 129 salones técnicos más, con el apoyo de otras instituciones públicas y privadas. Con el Fondo Indígena ya contamos con 83, con el Ministerio Público 50, e igual cantidad es donada por él les afirmó. En las computadoras hay mucha información, mucha información que les va a servir para su conocimiento, para su preparación, para que ustedes tengan la posibilidad de aprender más cosas importantes para su vida. Lo que nosotros quisiéramos es que los profesores y las profesoras usen las computadoras para facilitar su propia aprendizaje. Es un lugar educativo, tiene, como ustedes pudieron ver, esciclopedias, muchas esciclopedias, tienen la posibilidad también de juegos interactivos que les permite a los niños aprender de estudiar matemáticas, ciencias, geografía. Al respecto a Alejandro Farpa, gerente general de la empresa, les explico que apoyarán proyectos similares en los planteles más necesitados. Para BZATV informó, no EPS.